. Hola, con todos ustedes Raquel Rodríguez, que va a cantar una canción del musicante Sama, que se llama, On Tear On My On. Un fuerte al uso para Raquel Rodríguez. Un fuerte al uso para Raquel Rodríguez. Un fuerte al uso para Raquel Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!